El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 Son las 9.14 minutos, continuamos señores con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado Canciller de la República, Presidente del PRD, Melton Pineda Ahora viene la pregunta más difícil La más difícil La bazooka Óyeme, yo me... Bueno, modérate Esta si es difícil la pregunta Modérate Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, Presidente del PRD Vicepresidente a nivel mundial de la Internacional Trasadilla Y Presidente de su Comité de América Latina Ayúdame a ayudarlo Actual Canciller El jugo está dulce, no echen más uva Sucede que... Pablo, ¿cuántas estrellas? Cinco estrellas, mi hermano Sucede que la luz me dejó sin aire Porque tenía exactamente la pregunta que yo tenía Pero yo voy a esta, que creo que muy importante Y le espera el país Es más difícil esto Cuando vi lo de Puerto Plata Cuando vi lo de Puerto Plata los otros días Yo pensaba que esto iba a ser todo un peligro que esto iba a hacer por el interior del país Reorganizando, atrayendo a los PRDistas que están fuera Y fortaleciendo el Partido Revolucionario Dominicano tan necesario en estos momentos ¿Cuándo comienza eso? Bueno, en eso estamos Realmente ya inclusive formamos 32 comisiones para las 32 provincias Que se están desplazando todos los fines de semana al interior del país Se está haciendo un trabajo de reorganización, de consolidación Hemos estado iniciando procesos también de juramentaciones Juramentamos hace 15 días a la diputada de nuestra querida amiga Graciela Fermín de Puerto Plata Y hoy precisamente esta tarde, a las 5 de la tarde Tenemos una juramentación de un grupo importante De profesionales y algunos miembros de otros partidos Que van a ingresar también en el PRD Hoy, la semana que viene, el otro miércoles También tenemos otro grupo que seguramente Que van a participar con nosotros Algunos que son, que pertenecieron al PRD Y otros que no han tenido afiliación política en otros partidos Y que van a asumir con nuestro partido La responsabilidad de iniciar un trabajo de consolidación y fortalecimiento del PRD De eso se trata, de tener este proceso de fortalecimiento, crecimiento Que realmente es necesario y que hemos ya iniciado La Junta Central Electoral solicitó el año pasado a Cancillería Que indagara las razones de la revocación de la visa del presidente de la Junta Ustedes hicieron esta indagación Respondieron a la Junta ¿Cuál fue la respuesta obtenida? Si nosotros recibimos la solicitud del Pleno de la Junta Central Electoral Y lo tramitamos similar a como hemos tramitado ahora En el caso de los diputados En ese momento, aunque no hemos tenido respuesta del caso de los diputados En el otro caso sí hubo una respuesta poco amplia De que refiriéndose que eran asuntos de Estado O sea, no fueron muy explícitos en ese sentido Y hasta ahí llegó nuestro proceso de investigación ¿Y se respondió a la Junta? Sí, sí, sí Otro término muy usado en el mundo diplomático es lo de la reciprocidad De repente nos estamos encontrando con un gobierno de Estados Unidos Que a pesar de conocer muy bien nuestra dependencia de ellos Pues actúa de manera sumamente arrogante Y uno entiende la situación de dependencia nuestra Por ahí hay una cosa que se llama la dignidad de los pueblos Que no tiene que ver con ser grandes o ser pequeños De repente estamos viendo cosas inaceptables para la dignidad de un país Como esto de usted le quita la visa al funcionario Porque le quitaron la visa a Fidel, a Roberto Eso son cosas personales Ahora le quitaron la visa a un funcionario de primer orden del Estado Dominicano Y no pasó nada Ahora ocurre lo mismo con estos dos dirigentes de izquierda Pero no es a los dirigentes de izquierda Es a representantes del pueblo dominicano Entonces es una agresión tras otra Yo sé que llevamos las de perder Pero también en asuntos de mínima dignidad Me gustaría ver qué se está pensando de parte del gobierno de República Dominicana Frente a estas acciones Que yo diría innecesarias Porque en el caso por ejemplo de Roberto Todo o mucha gente sabe El cocorícamo que había ahí Que tiene que ver más con asuntos de las elecciones Con asuntos de las acciones En términos a lo que quería el embajador de entonces En el tema migratorio a partir de la sentencia Entonces yo quería un poco El canciller que piensa de esto que estamos padeciendo con los norteamericanos Y ahí mismo si hay un plan de choque Si hay un plan de choque de parte Si se está elaborando una estrategia nacional Frente a lo que puede significar la política de Trump Pero sobre todo algo que se está haciendo Que es totalmente legal Que nos afecta mucho Que es que ahora con Trump sencillamente se van a aplicar las leyes Y eso que se apliquen las leyes En temas de inmigración en los Estados Unidos Significa una cosa terrible para los dominicanos Fíjense en el término de la parte de visados Tenemos que entender que Lo que se refiere al tema del presidente de la Junta Central Electoral Fue en la administración de Obama Y los otros dos fue en la administración de Trump O sea que una política en ese sentido de los Estados Unidos Ellos alegan asunto de seguridad de Estado Alegan el tema de la autodeterminación En ese sentido Por eso habla de reciprocidad Porque nosotros podemos hacer lo mismo Por los mismos argumentos Por supuesto Pero no lo hacemos Es que no nos conviene Lo que pasa también es que En el caso específico de la administración de Trump En todos los órdenes Yo creo que nosotros no podemos precipitarnos Sin prepararnos Como yo dije Hay que dejar que se perfile la administración de Trump Porque se puede decir una cosa En un Twitter Se puede decir una cosa por otro lado Pero hay que ver la acción real Por eso quise significar De que no era un asunto exclusivo de Trump El tema del tema Que había ocurrido de lo visado Sino que lo anterior se ocurrió En la administración de Obama De todas formas nosotros Nosotros hemos estado claros En que lo más importante para nosotros Es nuestra soberanía Nuestra autodeterminación Es que eso no va a estar en juego Bajo ninguna circunstancia No importa la administración que sea Como no importa la administración que sea También Nuestro propósito es Fortalecer esas relaciones Con las buenas prácticas Con todos los gobiernos de Estados Unidos Porque es una realidad Entonces en ese sentido Y con otros gobiernos Como lo hemos venido haciendo Nosotros ahora mismo estamos Avanzando un acuerdo de comercio Con Cuba Un acuerdo de comercio Con Chile Con Colombia O sea Y es de eso se trata De fortalecer al país En materia de comercio De cooperación De diálogo político Y de inversión Y estamos haciendo ese trabajo Se anunció la apertura De la embajada de Italia Ya se formalizó Esa apertura Si El primero de febrero Se abrió La embajada Ya se nombró Al embajador No ha llegado todavía Pero llegará En los próximos días Ya logramos Precisamente Un esfuerzo Importante Donde debo destacar También la participación De un grupo De empresarios dominicanos Y de nuestra embajadora Doña Pedi Cabral En Italia Que realmente hicieron Un gran esfuerzo Y logramos ya La reapertura Y logramos también Que ya fue nombrado El embajador Nosotros también Estamos en proceso De abrir Tres nuevas embajadas ¿Cuáles son? La de El Líbano La de Vietnam Y la de Turquía Ay Dios mío En Turquía El Líbano Va a ser difícil Encontrar embajadores Hemos recibido Vietnam El Líbano Y Turquía En Vietnam No hay problema Aquí es para todos Es verdad Con estas embajadas ¿A cuánto se eleva? Hay que ver ¿Usted cree que aparezca Alguien que quiera Sacrificarse Y arriesgarse Para ir a Turquía Y al Líbano? No lo diga Que se le van a aparecer 60 Hay 120 Esperando Abregar con Hezbollah Aprovecho y le pregunto Lo que pasa es que hay una situación muy clara Y debo explicar por qué estos países Tanto Turquía Como el Líbano Como Vietnam Son países que están en un proceso de desarrollo De crecimiento sostenible muy importante Vietnam en los últimos 20 años Ha tenido un desarrollo enorme Ha mantenido un 6.3% de crecimiento Por una década está creciendo Entonces en ese sentido Yo creo que debemos aprovechar Esa economía Hemos recibido también Inversionistas De Turquía Que han venido con proyectos muy puntuales Él se va para Vietnam Yo para Vietnam Si me mandan Aprovechando el tema De la apertura De estas embajadas Le pregunto ¿Con cuántos países De manera formal 53 En 53 tenemos embajadas ¿Y relaciones con cuantos? En 50 En 53 Relaciones con mucho más Hay países donde no tenemos embajadas Exacto Pero si tenemos relaciones Y hay por ejemplo Muchos que son Que no tienen embajadas aquí también Pero que son concurrentes Que están en Cuba Venezuela Y otros países Ok entonces Precisamente en el martes pasado Recibimos la carta credencial El presidente recibió las cartas credenciales De 6 embajadores 3 Del país 3 residentes Costa Rica Marruecos Y Suiza Y 3 concurrentes Que fueron Grecia Hungría Y Vietnam Precisamente Bueno Entonces No disculpe Porque eso fue un incidente Pero Tenemos una realidad Que no es como dicen Los informes internacionales Aquí tenemos aproximadamente Un millón De haitianos Residiendo En un porciento altísimo De manera irregular A eso le suma La comunidad venezolana Que se nota Como ha crecido E inclusive La colombiana Hace poco El alcalde de Santiago Se quejó De una manera muy dura Y dijo Esto es insostenible ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se puede O se va a hacer Desde Cancillería Obviamente A través de migración Para hacer Si se quiere más drástico Aplicando la ley de migración La frontera Sigue siendo una utopía Ese ministerio De relaciones interiores Es una realidad Lo que pasa es que Los organismos competentes Del estado Que tienen que ver Con todos los temas De migratorio Lo que deben es Aplicar la ley vigente Y el reglamento Y de hecho Ustedes recuerdan Que hubo Un plazo Que se dio Que se vence En el mes de junio Para completar La regularización Y eso Eso ha ido Bastante lento Pero ha ido Progresando Por eso hablaba Ahorita De la entrega De unas libretas De pasaporte Que ya De parte del gobierno Haitiano Se habían provisto Es un asunto De regulación Y de controles Ya la ley Está ahí Está el reglamento Y lo que tenemos Nosotros que aplicarla Por nuestra parte Nosotros como Cancillería Lo que tenemos que Tratar de mantener Independientemente De lo que es El conocimiento De la ley Y el reglamento Es las buenas relaciones Con esos países Y fomentar Lo que es Comercio Y cooperación Inclusive Nosotros hemos planteado Y más que yo El presidente De la república En todos los escenarios Internacionales Proyectos de triangulación Donde se aproveche El fortalecimiento Institucional Del país De la república Dominicana Para realizar proyectos Que beneficien Al pueblo haitiano Como por ejemplo Cuatro hospitales Que él planteó En las fronteras Donde el país Está dispuesto A suministrar A la parte médica Y el personal Administrativo Con la cooperación Internacional Eso además De crear una barrera Sanitaria Realmente va a dar Un servicio A los ciudadanos Haitianos Y dominicanos Usted va ahora A la frontera Y en cualquier hospital De 10 parturientas Usted encuentra Que 6, 7 Son haitianas Bueno Y ahí decía El consumo Del presupuesto De salud y de educación Tenemos que ser Muy puntuales No, no, no De Nueva York Hay una cosa muy puntual Vamos a ver La casa Excúsame La casa del dominicano En Nueva York Cuando se abre Y están preguntando De las redes Por lo de Bolivia No hay consulado De Bolivia Exactamente Hay dos cosas Pero puntuales Adelante No, nosotros estamos Ya en un proceso Dijimos De poder aperturar Una 10 o 12 oficinas De dominicanos En el exterior Ya Comunicaremos El programa Que vamos a implementar Porque esto requiere También de apoyo Económico Y de recursos Y hemos estado Precisamente Estructurando En el presupuesto Con la optimización De recursos humanos Que hemos planteado Cómo poder sustentar Esta parte Tan importante Del dominicano En el exterior ¿Y el consulado Bolivia? ¿El consulado? Que es concurrente Es el embajador Concurrente aquí Entonces Ahí no hay No hay No hay Y es una decisión De Bolivia Eury y José Y terminamos Ingeniero La situación De Odebrecht En América Latina Ha sido como Una especie De baldón Para muchos gobiernos Y países Usted le está dando La vuelta al mundo En su tarea Como canciller ¿En algún momento Esto ha significado Para la República Dominicana Para el gobierno Para nosotros ¿Verdad? Como nación ¿Alguna situación especial En alguno de esos sitios Donde usted se ha estado moviendo? Bueno, eso me da la oportunidad Para poder decir algo Que realmente Yo he sido testigo Y he percibido Y esto Ustedes me conocen un poco Saben que no soy dado A lisonja Ni mucho menos Y que tampoco tengo por qué Pero yo si le puedo asegurar A ustedes Que el presidente latinoamericano De mayor prestigio Y mayor respeto Hoy Se llama Danilo Medina Y eso realmente A nosotros como dominicanos Nos debe llenar de orgullo Y lo digo Compitiendo con Correa Ahí más o menos Que está saliendo del poder ahora Sí Pero Correa tiene Tiene mucha popularidad Pero Correa tiene otro perfil Hay que ver el perfil Y hay que ver El desempeño Del presidente Medina En esos escenarios O sea Hay una posición Mucho más prudente Mucho más Y realmente Lo hemos observado O sea No me estoy inventando Absolutamente nada Porque he tenido la oportunidad Yo mismo En esos encuentros Me encuentro con Amigos Colegas De la propia Internacional socialista Que están en gobiernos Y ellos Me expresan también Esa misma situación Ahora tuvimos nosotros Un congreso Mundial De la internacional Donde yo participé En Cartagena Que participó El presidente Santos También Con el partido liberal De Colombia Horacio Serpa Que es parte Vicepresidente de honor De la internacional Y tuvimos Y hubo palabras De elogio Y de respeto Es el de los bigotes Horacio Serpa Bueno José Finalizado Bueno sí Yo quería hacerme eco De algunas preocupaciones Que se han planteado En las redes Judith Estefan Desde Nueva York Nos pregunta Que si los consulados Siguen cobrando en efectivo Que cuando se va a regular eso Y también otra persona Pregunta Por la gran cantidad De venezolanos De chinos De colombianos Que se suman A los haitianos Eso lo acabo de preguntar A nivel Sí Pero o sea Si vamos a regular eso Si le van a poner visa Preguntan a algunos Porque por ejemplo Los venezolanos y colombianos Porque no solamente visa El que viene aquí No yo digo la pregunta Desde el visado Preguntan a algunos Si se le va a poner a ellos Miren Nosotros Con el tema De reciprocidad Tenemos que ser claros O sea Nosotros No necesitamos visa Para ir a Colombia Pero para Venezuela Sí Está bien Entonces Para información La primera semana La primera semana de abril Vamos a sostener Una bilateral aquí Con la canciller de Venezuela Donde vamos a tratar Temas migratorios Para tratar de establecer Algunos mecanismos De controles Y ya comunicaremos Más adelante Cuáles van a ser Esas medidas Que vamos a adoptar Porque sí Ciertamente Hemos recibido Muchas quejas De situaciones Que se han dado Y que queremos nosotros Quizás con la parte femenina Habría que pensarlo Porque Bueno Muchas gracias Bueno Pablo Final 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 No hay posibilidad No hay ningún tipo De conversación Ni siquiera es una quimera La unidad De los PRD Porque hay un mientras tanto Y está el El suyo No hay ninguna posibilidad No Nosotros estamos trabajando En este proceso De consolidación Y crecimiento Si ellos vuelven Y aquí las puertas Están abiertas Gracias al ingeniero Miguel Vargas Fernando Canciller De la República Presidente del PRD Por estar con nosotros Y gracias Gracias Porque tal y como dijo José Laluz Siempre y desde el principio Hemos contado Con su respaldo Uno de los soportes Desde el principio Y siempre Lo esperamos más tarde ya Así es Así es Así es Bueno Pues muchas gracias señores ¡Cambio y fuera!